Cambia, toca, todo lo que toca cambia, cambia, toca, todo lo que toca cambia. ¡Bravo! ¡Bravo! Tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanza, hablo de la tierra, hablo de la nada, hablo de cambiar. Está nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. Cuando bailemos en la encimera, dejaré de decirle a tus piernas que estoy tan mal así. Y solo cuando bailemos en la encimera, dejaré de pedirle a tus piernas que tengan que dar en mí. Cuando bailemos en la encimera, dejaré de pedirle a tus piernas que estoy tan mal así. Y solo cuando bailemos en la encimera, dejaré de pedirle a tus piernas que tengan que dar en mí. 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 Bueno, pues a contaros un poco la historia, así como es. Hace más o menos 20 días que emprendimos este viaje. Gracias por el silencio. Nuestro objetivo era llevar la alegría a un montón de sitios en los que se está trabajando para construir algo diferente. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Y lo que nos hemos encontrado es con mucha alegría y mucha energía a nosotros. En la batalla diaria hay gestos que dan valor y hay detalles que se clavan si les prestas atención. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero escupe tu veneno si es que hay que ponerle freno a quien causas tu dolor. Regala de ti lo bueno, camina con corazón, pero ten siempre presente el no esperarte a la gente que ofrezca nada mejor que tú. No exijas fe, bebiendo la vida, comparte los tragos, sembrando en los seres que tienes al lado lo que sobrevivirá de ti. Tú escoges fe, aliento en la vida, abono en la tierra, en un cielo negro pintada, estrella necesario amanecer. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Como tampoco es fácil venir aquí al Portus a cantar sin amplificación, pero un peli vestido. Cuantifica estos versos. Ponlos en la balanza. Anda por el camino largo. La vieja usanza. Así se disfruta el paisaje. Se olvidan las desdichas amarillas y de sabor amargo. Nuestras palabras se cuecen a fuego lento. Nuestras intenciones servidas a plato lleno. Si padre no te hubiese leído esos cuentos. Si madre no te hubiese dado leche de su seno. Para los poco atentos, despintados, hablamos de diálogos cálidos. Infusiones de cardamomo. Un tú me llamas y yo me asomo. Pequeñas maravillas. Abre el pecho y deja que crezcan en tu viña. Regala de ti lo bueno. Camina con corazón. Corazón. Pero escupe tu veneno. Si es que hay que ponerle freno. ¿A quién causas tu dolor? De entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Están haciendo un mundo nuevo. 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 Entre las ruinas del que fue. Están haciendo un twist. Somos el viento y el poder Que vas transformando desde adentro Quieres cambiar algo, cámbiate Que no cabe aquí tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Que no cabe aquí tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor En espiral hacia el centro Porque ahora es el momento Donde surge una transición Hacia un mundo mejor Más humano, más verde Una tribu muy rebelde Que se revela contra la apatía Con arte, con alegría Donde los hilos van tejiendo Junto al viento Sintiendo que ya las semillas De esta transición Están floreciendo llenas de pasión Donde un gran abrazo palpitante Respira vivo itinerante Tocando tierra en apoyo a Liguera Centro Social Autogestionado Que espero que esta noche Colaboren todos Porque es un espacio necesario Muchas gracias Muchas gracias Que no cabe aquí tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Que no cabe aquí tu odio Ni la lucha sin amor Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin Ni el sonido sin Ni el sonido sin sabor ¡Rico! Decía Cecilia Y decía yo Que somos Que considero que Que las personas por vivir en este mundo Ya son personas Valientes Por querer seguir luchando Cuando cada día te encuentras Con tanta mierda En la televisión Cerquita Y Bueno Una valentía Es estar aquí Con vosotros también Y arpejear Voy a tocar una canción Que es Canción íntima Más no poder Yo la tengo guardada Tan escondida Que creo que no está No la Vamos Si me pusiera a buscar No está ni en Como la china Esa que esconde Justo Y no aparece nunca Y no aparece nunca Pues esa es la canción Arpejeada Se llama Anartiso 2013 Y habla De esa lucha de poder De querer Quitarte Un poquito Un poquito Del ego Y vivir De forma Desnuda Y ahora se viste tranquilo Viendo se mira al ombligo Espejo, espejo, espejito Y que si no soy el más listo Y descubre después de tocarle Que no hay solo sexo en rozarse Y descubre que hay vida en Marte Cariño y ternura Y cariño y ternura al amar Y eso creció Y se hizo mayor Y empieza a darse cuenta De que la máscara De que la máscara le pesa Y aprende a querer Más allá de entre sus piernas Y empieza a darse cuenta De que se escriba y va y se sienta Y coge la guitarra Y escribe esa letra La sal de tus labios cuando me besas La existencia deja de existir De ser Para ser nada y todo Estar llena y vacía Existiendo Fundiéndome Volando Para volver a sentir La conexión de tu boca Con el espacio infinito Para volver a aterrizar en el aquí Posarme sobre tu boca Permanecer en tu beso Y volver a dejar de existir A fundirme A desaparecer Soy el más guay Me visto en rebajas Me pierdo en los demás Es que hay días que me abranza No soy el más guay Ni la tengo más larga Me salgo del compás Me salgo del compás Es que hay días que me amargan No soy el más guay Me visto en rebajas Me pierdo en los demás Es que hay días que me abranza Donde no hay senda Donde nadie cantó ya mi cantar Yo quiero caminar por las veredas De un río que mañana nacerá Y tiraré semillas a la tierra Esta tierra mágica del Portus Semillas que muy pronto brotarán Déjame ver cómo va entrando por mis pies En la tierra latiendo que va encendiéndome la piel Y puedo ver la raíz Sentirme tierra también Quiero sentir mares vertiendo sobre mí Todo el agua que empuja lo que no quiere salir Y lo que no me hace bien Lo voy echando de mí ¡Pafuera! 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 con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerá el amor y lleva a guerra, que traiga redención y libertad Déjame ver cómo va entrando por mi piel, la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme en tierra también Quiero, quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien lo voy echando de mí Y pa' afuera, pa' la calle, pa'l monte Oh mío, Yemaya Oh mío, Yemaya Yemaya Acesú Acesú, Yemaya Yemaya Acesú Acesú, Yemaya 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 Acesú, Yemaya